Estamos en un apartamento en la calle Domingo de Silva, a la altura de la estación de metro Alto de Extremadura, en una zona muy tranquila y con poco olvido. El apartamento está muy bien aprovechado y las estancias son muy grandes. Tiene cocina tipo americana y lo mejor del apartamento, sin lugar a dudas, es el gran acuario que tiene. La vivienda es ideal para una persona o para una pareja. ¡Gracias!